La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó que la principal línea de investigación del asesinato de una mujer y dos hombres al interior de un despacho jurídico en la colonia Roma es un ataque directo. Bueno, pues ya creo que no era muy difícil llegar a eso, ¿no? Además detalló que tras realizar algunas entrevistas a testigos, se conoció que las víctimas no habían recibido amenazas por las actividades que desempeñaban. Derivado de diversas diligencias realizadas hasta el momento por personal ministerial, pericial y detectives de esta Fiscalía, en colaboración estrecha con el área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se desprende que la principal línea de investigación es que se trató de un ataque directo. Fue posible establecer que el agresor de las tres víctimas ocupó un supresor de sonido conocido como silenciador. Bien, Sherlock. Chilpancingo Guerrero vivió una jornada violenta. La madrugada de este martes se reportaron balaceras, autos quemados y cortes de luz. Grupos de hombres armados incendiaron vehículos, quemaron una casa y armaron balaceras en distintos puntos de Chilpancingo Guerrero durante la madrugada del martes. Los reportes de los ataques iniciaron aproximadamente a las 10.45 de la noche, en al menos ocho colonias y zonas de la ciudad. En ninguno de los casos hubo personas lesionadas o asesinadas. Más tarde, fueron incendiadas dos camionetas de una empresa de mensajería que estaban estacionadas en sus oficinas. Alrededor de las 12.30 horas, los criminales incendiaron el autobús de una empresa de turismo, el cual estaba estacionado en la lateral de la autopista. Minutos más tarde, incendiaron dos automóviles más en colonias de la zona poniente y variaron la fachada de una casa. Durante la noche, se reportaron apagones en diversas colonias de la zona poniente. Según los reportes preliminares, los delincuentes disparaban a los transformadores para causar los cortes de luz. En su cuenta de Facebook, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia, lamentó estos hechos y aseguró que solicitó a los gobiernos federales y estatal que se refuerce la seguridad. De acuerdo a los primeros reportes, el motivo de los hechos se debió a la detención de tres integrantes del grupo directivo Los Tlacos, entre ellos un agente activo de la Policía Ministerial, quien se dedicaba a extorsionar a comerciantes del mercado central de Chilpancingo. De Pisa y Corre, con información de Ángel Galeano. Lo tenemos aquí en DPC, y no hay que olvidar, de acuerdo a toda esta información que se está dando, ayer fue el día más violento en lo que asesinato se refiere, en lo que va del sexenio 118. Autores de Celaya, Guanajuato, atribuyen el ataque armado registrado la noche de lunes en dos bares y un hotel del municipio a una disputa entre dos grupos criminales que operan la zona. El saldo de los hechos fue de 11 muertos, entre ellos ocho mujeres que trabajaban en los bares de la colonia Lindavista. Hasta ahora, no hay detenidos por esta masacre. Yo sí me espanté porque hasta me tiré al suelo ahí en mi casa, porque dije, no, no sabe ni de dónde viene. Pues yo lo que les dije, tienes al suelo. ¿Tienes al suelo? Porque sí se escuchaba algo medio feo. Pues susto, estábamos en convivencia y pues solamente el susto al escuchar. No hicimos por salir, no nada, pero sí el miedo de que se escucha fuerte. Entonces al escucharse fuerte, pues menos, o sea, no salimos para nada. Miedo, dicen medio feo, no, del horror, el terror. Por favor.